hola 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 es mi hola es tu hola y es el mío maté a ese 0 déjalo caer y se vio la bomba de abajo cuando vas a hacer eso vos cuando juegue cabrón es una lástima que alguien te toque los lentes ustedes dos son iguales de los dos les vale a ver que tenga la mano y los dos agarran el control hace terceros no me hago ¿Qué? ¡Vámonos! ¡No! ¡Yo te detesto, maldito! ¡Pesito, me siento! ¡Pesito! ¡Ah! Ya no se puede... ¡Puesa! ¡Qué gran gorilón! ¿Qué vas? ¡Ufa! Y mira, hay gran marquillote que tiene. ¿Cómo te puedes transformar en una esterita tan chiquita, man? Tremenda chingadera y la... O sea, ya está que se te convertís. ¡Boss, fuck you! ¿Van a hacer otra vez una versión HD de Twilight Princess? ¿En serio? ¿Y es? ¿Para Wii U? ¡Pelados, va! No tenías que entrar en esa puerta. ¡Qué puerta es! Sí, hombre, ya. Ahí está, ya entré. ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias, la de abajo! Y no... Nada. Nada. Ya no voy a decir nada. Ya no digo nada, güey. Ya no digo nada. ¿Ves? Por eso necesitamos el martillo. Ya ves que sí sirvo de arte. No ha dicho que no. Todo para él, enciérate. Después, cuando llegan al fondo, este pendejo va a ser que se vaya para arriba. No, ¿qué? ¡Ah! Ahí afuera, se lo cuesta que aquí se bajó porque no es tan mágico. ¡Ah! Va aplastado entre el ascensor y la pared. ¡Ah! ¡Au! Gran rastro de chicle que le va a venir. Gran rastro de dulce. ¡Ah! ¡Ah! La cagates. Sigo, parado nuestro juego, ¿no? Mmm-hmm. Es coger puertas. Jeje. La que está más cerca. Puta madre, valió pero ver que ese episodio. Mate, el pendejo es... El pendejo atacó... Oh, órale. No, le atenta verga. Alcanzo a dar dos golpes. Jajaja. Tres. Con el último. Tres y ya estaba muerto. Puta madre, ese sí es directamente del... De Mario. De Mario, ¿no? Sí. Ese es un pene, ese es un pene, ese es un pene. Tal vez... Ya sepa. No. Si contesto que no, quiere decir que no, no me hace falta. Pero sí. Y si contesto que sí... ¿Qué? ¿Qué? Ya la agarraste. Ya la agarraste. ¿Ah? Perdejo. Igual perdés, hombre. Ajá, ajá. ¿Pues? Sí, pues. No sé, tal vez perdés. ¿Qué? ¿No lo voy a agarrar? Mierda. No esperas. ¿Qué crees? Creo que quiere bajar. Oh, guarda. Lo, 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 lo. Intenté abrir aquí. Sí, pero no me des la... ¿Hace algo? Sí, 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 no, no. Falta y dale para abajo. No, no pega. No, no pega. Hay que hacerlo bajo el agua, pero bajo el agua no puedes. Dame ese, dame ese. Dame ese, dame. ¿Será que lo tiene que hacer el Helper? Creo que sí. Pero el Helper puede tirar fuego bajo agua. Sí, el Helper sí puede tirar fuego bajo agua. ¿En serio? ¿Tirar fuego bajo agua? ¡Guau! ¿Por qué no hay fuego? Puta le vale verga la física a Kirby, ¿no? No, a Kirby no. Al Helper. Al Helper, sí, va. Porque Kirby no puede tirar fuego. Es cierto. Arriba hay vida, pero creo que no la necesitas. La Master Sword. Hay una Lobster. ¿Cómo corre, Kirby? Todo endemoniado se mira el Leo. ¿Quién es Leo? Burning Leo, el Helper. ¿Vos? ¿Quién es Leo? ¡Pues puta! Madre, qué pizarra está barra de esa mierdita. Te puedes morir ahí abajo, ¿no? ¿Por qué no? Espérame. Porque el agua tiene corriente. O sea, el agua está fluyendo. Sí, pero ¿por qué Kirby sigue en plan Félil? ¿En dónde? Está flotando, cabrón. Abajo no hay agua. Ah. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, la puta! Ya está llorando. ¡No, Kirby! Verga, madre. No que el mero pro. Nadie dijo que fuera pro para este juego. Te vas a enderezar, sí, hombre. Quiero ver qué hay del otro. ¡Hello from the other side! ¡Ay! 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 ¿Tú llevó en tu record? ¡Oh, no! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Y se lo he equivocado! Eso no sería como una salida. Esa estrella que está ahí arriba. ¡Hola! ¡Cale una vida! Subí de nivel, mire. Hay un cómic que es así, ¿verdad? Que estás matando mosquitos y de repente uno te mata a uno y sube de nivel. Ya se quiere dormir y tiene un poquito con 30 segundos de respawn. Porque es que aquí no te dan, no te dan, no tenés el poder de barrer. En el Dreamland sí puedes tocar una escobita para andar barriendo. ¿En serio? Sí, ¿en neta? Alé, necesitar más río ahí. Sí, vas. ¡Qué caca! ¡Qué caca! ¡Qué caca! ¡Chica caca! ¡Uu, a ver sí! Creo que entonces sí es por aquí el para irnos ya de aquí. ¡Ah, adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Trolli! ¿Es un troll? ¡Ah, aquí invito a un trollazo! Es más, siempre me dieron miedo. Ah, no, aquí voy de regreso. Creo que sí. Sí. ¿Será que sí? Sí. No me... Sí, sí, va a estar acá. Es que eso siempre está los pasados. Aquí voy de... Entonces, ¿no es para acá? Tienes así como un mapa. Puta, dejá de matar a los pisar. Ay, me está ahí luchando por tragarse alguno. No, pero sí vamos bien. Vos cocinándolos a todos. ¿Qué vamos por donde? Que la... Que la gran... ¡Ninja! Que la gran ninja-kun. Creo que necesitas el jet para volar por allá. Creo que sí, pete. Necesitas el jet. La gran puta. Hay que ir para allá, ¿no? Arriba tiene que haber algo. ¡Puta! Ahí está, ¿eh? Ahí te da y salta y... ¡Eso! Acero de este lado que te empuja para acá. ¡Puchiu! ¡Puchiu! Ahí te darte para abajo. Y... Y... Volar para allá, para arriba. ¡Ufa! Bueno, aquí no te puedes tirar para abajo ahí. Para abajo. Sí, pero... Pero en él, ¿vamos? No crees que llegue al otro lado, pues. Ese es el asunto ahorita. Me la cague. Trae. ¡Alte la verga, pues! Se me tarda en soltar el bote. ¿Como en Sonic? También. ¡Ah! ¡Ah, ya está! Se ha entero que se ha dado. No, no llegué. ¡Puchiu! ¡Ahí te vas a morir! ¡Ahí te vas a morir! Ya no, wey. Ya no vale, besito. ¡Oh my gosh! Hiciste en un jet. Ahí hay un cofrecito. Sí, dejamos. Sí, es el que no podía entrar porque... Porque no lo lograste, que la harán. Y dejemos de cofre. A la verga, ese cofre. A la droga con el crafri. ¿Y el crafri? ¿A qué hora es esto? ¿A qué? ¿A qué hora? Sí. A las 3 de la mañana. Hombre, pero... ¿Cuánto qué? Ajá. Siento que no hemos hecho nada. No, no, mucho. Sí, este... Este episodio se fue a la verga. Simón, no hicimos nada en este. Mira, el otro. Lo trae a estar mejor. El otro. Está listo, a verga, pisa. ¿Por qué estás? Sí, estoy esperando. Esperando. ¿Qué? Estoy esperando. ¡Wii! ¡Wii! Y nunca sale. ¡Mae voló, viste! Lo tiraste y se levantó, ¿eh? ¡Woo! ¿Fuera? Ahí está, ¿eh? Ahí estás, así ya lo puedo hacer. Tartate esa mierda, ahí estás. Y bolas. Y te la hace. Creo que en el super, en el ultra, es en el que... Es en el que... No, ahí lo hiciste, vale. Verga. ¿Por eso? Porque se tiró para el otro lado. ¡Au! Hacer esta clase de cosas en la vida real no te saldrías... No serías así como... No saldrías disparado, pero en pedacitos. Creo que sí, ¿va? No, pero la gente que se tira en cañones. No tengo idea de cómo funciona ese cañón, Fred. ¿Qué es? Plasma, güey. Tirás... Poladitas de Waspan. ¿Cómo se llama? Wisp. Este... Agujas. ¡Chau! Cuánta puerta, puta. ¿Dónde es el camino correr? ¡Esta, ese es! ¡Abajo! ¿Cómo pueden hacer la salida? Ah, Simón, hacer la salida. ¡Tar, güey! ¡A la verga todo! ¡Me la pena todo! ¡YOLO! ¿Cómo te piste para water? No diste, YOLO. No. No existía esa palabra. Bien. Acá no pienso que se hubiera hecho como 20 años. ¡Muy bien! ¿Para cortar esas cositas? Sí. Pero ahí no nos puedes ir avanzando. ¡Bajá, basura! Ahí no puedes ir avanzando. ¿Qué pasa a la cosa? No, no puedes. O sea, eso es plasma, güey. Eso es fantasma. Ese es el orden en el que lo tienes que hacer para poder... ...pocar la vida. Simón, ahora lo que tienes que hacer es otra otra vez. Pero otra vez, para ser... ...para poder avanzar. Ah, pues está bueno, güey. ¿Será que es por eso que cuando los Game Grounds... ...cuando están trayando la cancita del juego... ...nunca le vayan bien porque no la escuchan tampoco? de plano porque lo entiende a tragar y completamente fuera de tiempos es un indio pájaro que es que eres un indio americano es un indio pájaro el pobrecito está ahí tranquilo haciendo sus mierdas de snowman y de repente con tus plumitas tengo chaleco tengo chaleco viste yo creo que es el que más me llegue porque es el que más me acuerdo yo soy tu viejo viste tenés cuidado salir volando tipo dure matadora salió mal de fábrica viste o la ventura de la bata las patas hola no es cubano hola no pero es es que colombiano coreano esponjo argentino así va por el pite pite me echaste una hueva ufa yo pensé que yo pensé que era algo era como un lugar así como para morirte una trampa de nintendo simón una de esas trampas que se tiran los cerotes esos a la gran puta hola y quedaste culero es el poder de simón de nada a veces para matarte y te puedes dormir en el aire no verdad eso no lo puedes hacer no no que peor que hayamos que desvuelo que te aburrió ya no juego ya lo sacaste y no ya no juego jajaja si joder oh puta bueno ahí nos vemos en otro episodio porque no me da cuenta que se había acabado el tiempo como está jajaja jajaja a la vez pues